He intentado de diferentes maneras que la situación se detenga y no funciona, ¿verdad? Entonces ya estoy en un modo de desesperación y que necesito definitivamente que alguien más me ayude y justamente ha funcionado super bien. De hecho, en unos minutos voy a subir un video donde les cuento que ya hay las personas en Facebook y que ven espíritus que han tenido algunos problemas con esta misma persona. Entonces, publicarlo va a ser de gran ayuda para la denuncia, claramente, porque se suman otras personas que han estado teniendo este mismo problema con esto. Yo ya he vivido circunstancias de acoso en redes sociales anteriormente y nunca me había parecido tan grave. Hay tipos que son un poco intensos, hay tipos que hablan de piso café y ese tipo de cosas que nunca habían sido tan insistentes. Entonces, yo la verdad no recuerdo cuáles fueron los primeros mensajes, pero sí recuerdo que fue hace aproximadamente unos tres meses cuando yo ya logré identificar que es la misma persona, la misma persona, sigue, 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 sigue. Cuando ya empecé como a desesperarme, o sea, que recibía mensajes diciéndome que mi relación con mi novia era una farsa porque yo era novia de él realmente. Y ahí fue donde yo dije, esto no está bien, esto no es nada mal. Empezó a decirme qué bueno, llegaba yo a Costa Rica. Ya luego como que todo fue evolucionando, cada vez se iba poniendo peor. Entonces, intenté hablando con él, intenté ignorándolos, intenté bloqueándolos y nada parece funcionar. Así que me fui por las vías legales. Entonces, aquí en México, claramente me siento muchísimo más tranquila, ¿verdad? Sin embargo, cuando estaba allá en Costa Rica, encontraste a alguien de seguridad que estuviera conmigo algunos días porque yo sabía que él iba a llegar en algún momento, ¿verdad? Y llegó, llegó a mi oficina. Entonces, sí, no me gusta andar sola. He extremado todas las medidas de seguridad, digamos, normales que antes ya tenía. Un negocio al carro, nos volviendo, ¿verdad? Entonces, sí, que antes no hacía con tanto pánico cosas cotidianas, cosas que uno no ve normales, digamos, que el día a día. He tenido que cambiar y no a gusto, ¿sabes? No a gusto tener que estar pensando, ¿y yo dónde estoy? ¿Será que sabe dónde estoy? ¿Será que voy a llegar a dónde estoy? ¿Será que sabe que hoy estoy en la oficina? No a gusto. No a gusto. No a gusto.